Hola gente de YouTube y de PokéMMO, si estás viendo este combate es porque seguramente quieres ver unos pedazos de PvP de Underyu Set Y este es el segundo combate que hago con este equipo, porque lo probé en el anterior y ya me tocó justamente contra este mismo sujeto Así que vamos a ver que termina pasando Bueno muchachos, voy a empezar aquí con Macham, creo que es mi elección ideal Él decide empezar directamente con Salamence en este combate, no sé si sea de Dance Dragon, no tengo francamente ni idea En este caso creo que Macham me puede rendir mucho en el equipo, porque pues teniendo el Gigalit, teniendo etc Ya que en este caso pues esto es chaleco a salto, él no sé qué me quiera hacer Vamos a ver qué ataque decide hacer, él decide retirarlo para sacar a Poliwrath Que muy probablemente sea uno de sus defensivos físicos, yo lo veo altamente probable En este caso pues como mi Macham es de indefenso, no es de agallas, no me interesa dejarlo frente a Poli Entonces vamos a intentar, no sé, meter a Bronson supongo y meter el Premonición Sí, porque este Bronson como tal no tiene trampas rocas ni esas cosas Este Bronson un poquito más de soporte estándar, podemos decirlo así Sí, vamos a meter aquí Premonición Él hace Escaldar nuevamente, mi hermano de Premonición no se ve afectado por esto Así que creo que está bien, me meto un golpe crítico, lo cual es un poquito lamentable, según yo Vale, él va a seguir tirando Escaldar y la verdad es que de momento no me interesa mucho que salga este Pokémon Vamos a tirar a Tentacruel ahora mismo Pues para tirar unas Puedas Tóxicas y de pronto medio forzar el cambio al Tóxi o al Tenta A cualquiera de los dos para mí me viene bien la verdad Bueno y menos mal lo cambié porque justamente me quema Yo creo que muy probablemente él quiera sacar a Gigalit Vamos a tirar aquí el tema de Puedas Tóxicas Va a salir Gigalit segurísimo, en efecto mi estimado Metemos las Puedas Tóxicas y digamos que así medio que podemos forzar a que entre Salamence, vale Igual está la Premonición, en cualquier momento, bueno ya le cayó justamente A ver cuánta vía le quita Eso es que ese Gigalit es full defensa especial Por cierto trae un equipo bastante defensivo ahora que lo pienso Porque yo creo que Salamence usa más defensivo o atacante especial si no estoy mal Vamos a sacar en este momentito, no sé si a Flygon No, bueno si vamos a meter a Flygon Vamos a meter a Flygon para que empiece a meter Tramparrocas Creo que me pueden venir bastante bien Bueno me meten también sus Tramparrocas pero yo me las puedo quitar por suerte Menos mal yo tengo un Pokémon Fantasma que me ayuda mucho Y vamos a meter nuestras Tramparrocas No sé si él vaya a estallar, no sé el que vaya a ser Pero es lo mejor que tengo por el momento, hace tóxico que bueno No está mal tampoco eh, no está mal, no le hago el feo igualmente Vamos a sacar en este momento a Bronson por si él de pronto no sé Cambia a Salamence o cam... Yo creo que él va a sacar a Salamence para intimidarme eh Voy a sacar a Bronson en este turno Aunque igual si no lo saca pues meto Premonición y ya está Total creo que puedo tanquear tranquilamente cualquier golpe de cualquier Pokémon que tenga él Así que no creo que haya tanto problema En efecto lo retira, vamos a ver si él saca... Bueno él saca Shyamane Que pues no es que me encante la verdad Se envenena, eso está por lo menos considero yo que bien No me va a quitar mucha vida a la larga, sinceramente Lo mejor que me puede tirar es Fogonazo Pero entonces vamos a aprovechar y tirarle un Premonición Él lo retira, vamos a ver si saca en este momento al Toxicroa Que en efecto sí que lo saca Para quitarse las Puedas Tóxicas Que no me vienen tan mal tampoco la verdad Vale, tenemos Premonición Aquí podemos empezar a tirar... Yo creo que... O Terremoto podemos cambiar incluso al Espíriton, ¿ve? Yo voy a cambiar al Espíriton Este Espíriton es un poquito diferente Por si me hace Bocajarro, uno nunca sabe Este Espíriton cuenta con el ataque... Bueno, es Bander Es curioso, pero sí Esa cosa es Bander Bueno Yo creo que es evidente que esta vaina lo tiene que cambiar De que Stedon tiene que cambiar a esta cosa, ¿vale? ¿A qué Pokémon saca? No tengo ni la más remota idea Voy a hacerle persecución Para causarle mucho daño en el cambio por lo menos Bueno, es lucha Mucho daño tan... Bueno, mentira, sí, mucho daño Hizo bastante la verdad Me viene bien esto Me viene bien Le afecta al Premonición, ahí lo vemos Que le quita bastante vida, pero... Yo ya me conozco el equipo de este man Porque ya me tocó anteriormente Este Shining tiene recuperación Entonces voy a aprovechar ahora mismo Para sacar a Tentacruel Y ver si tengo chance de quitarme mis rocas Aunque no sé si sea realmente lo correcto Sí, voy a ver si tengo chance de quitarme las rocas Porque aquí... A ver, realmente frente a Shining Lo mejor que yo tengo es a Yanmega Y esta cosa sé que tiene tajo aéreo Pero la verdad es que no me apetece mucho... ¿Sabes? Bueno, me da como un daño completamente gratuito Al menos lo aguanto Porque menos mal Porque si no estaría súper jodido O tira recuperación O no sé qué hace Voy a tirar giro rápido, como les digo Para tratar de quitar mis trampas rocas Porque eso es lo que a mí más me va a molestar en lo personal Ojo que tiene tierra viva, eh Eso sí que me acaba de sorprender No sabía que tenía tierra viva Bueno, me quita bastante vida Tiremos giro rápido por aquí Lamentablemente no tengo bomba lodo Que... A ver, creo que al final se lo termino colocando por niebla Porque, pues, Shymin creo que la merita Ahí veremos A ver, Tentacruel no sé si perderlo ahora Porque todavía sigue vivo Jigglyt y puede molestarme Te voy a sacar a Yanmega Esperando que no me tire claramente un tajo aéreo Que sé que lo tiene Tiene recuperación, fogonazo y esas vueltas Bueno, recuperación Me parece perfecto Esto está bien, ¿vale? Esto está bastante bien Porque el tajo aéreo, por lo menos uno de este tipo de Shymin Que creo que este es defensivo, no me mata Vamos a tirar aquí un zumbido Él lo retira Él saca a Tentacruel Que se va a comer un pedazo de golpe A menos que sea chaleco de salto Vamos a verlo Metemos un zumbido con cromolente y gafas Cuidado que es un golpe duro Y le baja la defensa especial Tal que mejor Metamos otro zumbido, muchachos Es así de sencillo Otro zumbido Sin miedo al éxito Ya que le bajó la defensa especial Es mucho mejor Ahora saca a Jigglyt Que también va a recibir bastante daño Quiero ver cuánto daño recibe Tiene 87 Y ver con cuánto lo deja Porque esto tiene restos Bueno, le quito como la mitad Vale, pero se recuperó con restos Esto le quito como un 39 Claro, no lo terminaría de matar Y pues sería ineficiente Voy a sacar a Machamp en este momento Puede que me meta otra vez las trampas rocas Yo francamente lo veo bastante evidente Sí, mete las trampas rocas Por eso no quiero dejarme unir al Tentacruel Porque yo creo que me va a servir mucho para después Mientras tanto, por aquí tratamos de controlar Él se recupera con restos Ahora voy a tratar de meter un puño dinámico Y confundir a lo que sea que salga Porque pues, ¿qué te digo? Oh no, directamente puño hielo Porque va a cambiar las alamens para intimidarme Oh bueno, bueno, mentira No a Poli Bueno, que llegó la fiesta A ver, técnicamente yo puedo sacar a Tentacruel Y hacer giro rápido Pero esta cosa tiene llave giro Y yo no me quiero arriesgar a que me haga un llave giro Y que me joda más de lo que ya me molesta Que no es poco Le dieron puño dinámico como para ver Cuánto daño le hago y de paso confundirlo Y ver si se pega solito o ver qué onda Llave giro Efectivamente por esto Claro, porque si yo sacaba a Tentacruel luego Para mí iba a ser un enorme problema Bueno, no está mal Creo que lo estamos llevando relativamente decente Aquí él puede que tire descanso Y yo francamente es lo que veo Voy a tirar y de vuelta en este turno Y voy a sacar a Tentacruel Arriesgándome mucho, eh Arriesgándome mucho voy a sacar a Tentacruel Porque yo creo que aquí viene un descanso Se lo digo, o sea Estoy quemado, estoy jodido Puedo hacerme lo que quiera ahora mismo Está confuso Ojalá se confunda y se pegue Ay, que menos Gracias Dios Menos mal porque esto me quita las trampas de rocas Y ahorita meto a Yanmega a gusto, eh Ahorita meto a Yanmega a gustísimo No, esto me viene bien muchachos Eso está bastante bien para nosotros Metamos ahora giro rápido Para quitarnos las trampas Y meter a Yanmega en turno limpio Y empezar a spamear Zumbidos Giro rápido Seguramente Tentacruel vaya a morir Lo más probable Pero, brother Te lo digo Me pongo a spamear de una manera Ya ve giro De una manera Me pongo a spamear zumbidos Que no tiene nombre esto, eh Bueno, sale Spiriton No me interesa mucho Spiriton en este momento, la verdad Voy a sacar a Yanmega Porque él posiblemente duerma O me tira a escaldar Una de dos A ver, ¿qué hace? Está confundido todavía Escaldar Bueno, me hizo escaldar Esto me jode Porque me quita vida Y claro Ya me quedo bastante más a rango de Shymin Cosa que pues obviamente no me gusta Vamos a tirar aquí el tema Zumbido Venga, ¿por qué no psíquico? Porque zumbido Tengo cromolente Está Tentacruel Toda esta vuelta Y no hay problema, ¿vale? Por eso no lo hago Aquí con el zumbido Deberíamos tumbar a este Tentacruel Por lo menos No se puede quitar las rocas ahora Si me logro quitar a este Toxicroak Meto las púas tóxicas En un turno limpio que tenga Vaya con Tentacruel Que es muy difícil posicionarlo ahora Pero pues si lo logro posicionar Y meto las púas Tengo esto Pero bien llevado, eh Vale Ahora sale Shymin de nuevo Y Machamp tiene 65% de la vida Ok Esto es problemático, eh Pero no sé si quizás sea momento De dejar morir a Jarmega ahora Bueno, está enfrente Sí, pero es que ya tiene muy poca vida Eh... Más rápido que estos Tampoco es que sea Bueno, sí es más rápido Que Jigalit y Poliwrap, ¿no? Pero pues Voy a sacar mejor a Bronson Viendo que tiene fogonazo Tajoero y todo eso Y voy a meterle Tóxico Sí, le voy a tirar Tóxico ahora Mete Tajoero Efectivamente lo tiene Lo va a guardar por si acaso Uno nunca sabe Tiene 42% de vida Vale Voy a meter Me la va a jugar mucho Voy a meter a Machamp acá Porque él va a sacar a Jigalit ¡Claro! Tiene que sacar a Jigalit para meter las trampas rocas Y claramente no se lo puedo permitir Esta ha sido una muy buena predicción Por parte de nosotros Machamp aquí Es lo ideal para jugar contra este tipo Y hay que tener mucho cuidado con Shimey, mano Porque es que Shimey Lo veo... Lo veo como que tan tranquilo ahí Tiramosle Puño Dinámico Él lo retira claramente Él quiere guardarlo Él sale con Salamence Ese Salamence creo que es de Danza Dragon Si mal no estoy Ya lo veremos ahorita Le metemos igualmente Puño Dinámico Como para meterle algo de daño Bueno, se confunde Lo cual Insisto que para mí está bastante bien Por lo menos Vamos a sacar ahora mismo a Spiriton Mira, si en este turno me saca Jigalit Estoy complicado No lo hizo porque me moví primero Hice yo el cambio primero Está confundido A ver qué me hace Carga Dragon ¡Uuuu! Carajo Se golpe duele Vale, tiene Carga Dragon la vaina esta Voy a tirarle Vendetta No sé, por si me pega Por si hace algo Pero tiene Carga Dragon Ese ataque es complicado No sé si tenga la gema Si tiene la gema es un problema enormísimo Se hiere Gracias a Dios Menos malas horas está de mi lado ahora Vendetta Y cae Salamence Lo malo es que ahora sí cae Ahora sí va a caer Tentacul Porque no va a quedar en turno limpio Eso sí es un problema Claro, sale la roca Pero yo me voy a quedar a ser Vendetta Me voy a quedar a ser Vendetta mejor Vendetta Soy Bander Soy Cinta Elegida Le quito buena vida Me mete las trampas rocas Lamentable porque ahora Yanmega Ni Tentacul El poder entrar Pero le quitamos por lo menos A Gigalit Aunque sea, ¿no? Porque pues sí lo veo Medio complicado Vale, lo retira Saca Shining Cuidado porque Igual mi Vendetta Puede pegar bastante duro Vendetta Le pegamos con esto, ¿vale? No sé si él me vaya a atacar Francamente no tengo ni idea Voy a seguir con Vendetta En mi caso Y si me tira Fogonazo Pues ojalá no sea crítico, ¿no? O sea Que me pegue el Fogonazo Si quiere Y vamos a Me voy a la defensa especial, carajo Vamos a ver cuánto daño Le hago con Vendetta Que dobla su potencia Ha estado bastante joya Creo que ha estado bastante joya Voy a sacrificar ahora mismo Al Tenta Porque pues ahora mismo No me vale para nada La verdad Vale, sale Tenta muerto Y este se atira recuperación seguro Claro, porque es lo que tiene que hacer Y ahorita yo voy a sacar a Machamp Y voy a empezar a tirar Puño Hielo Pero como que me llamo Mega Bladers Literal O sea Voy a tirar Puño Hielo Por lo menos para dejarlo a rango De Flygon Porque por si no lo sabe Mi Flygon es Scarf Y creo que es lo mejor que puedo hacer ahora Mega, pero tiene tajo aéreo Ya, pero yo soy chaleco Lo peor que me puede pasar Es que me retroceda Es lo peor que me puede pasar Él lo retira Eso está bien Saca a Poli, eh Bueno, nosotros somos más rápidos que esta cosa Así que le podemos meter Puño Dinámico Casi sin miedo Total Machamp Bueno, con que me sobreviva Por lo menos un poquito contra Shime Creo que está bien Porque es el Pokémon que me va a dejar complicado Venga, Puño Dinámico No sé si lo mate Yo creo que no Pero pues igual vamos a hacerle por si acaso No, no lo mate Pero lo confunde Ojalá se pegue en este turno Sería lo ideal Ay, qué maravilla Qué maravilla, muchacho Oh, oh, oh Qué maravilla A ver, ¿qué Pokémon viene ahora? ¿Shime o quién viene? O Gigalit O Toxic A ver, ¿complicado ahora lo tiene? Bien, es cierto que he tenido algo de suerte con las confusiones Pero pues, a ver Es el segundo combate que hacemos Él sabe lo que tengo Y él sabe Y yo sé lo que él tiene Así que creo que no está mal Vale Toxicroak Mira, para Toxicroak yo tengo directamente a Espiriton Aunque, ¿será que cambia otra vez? Mira, si hace un doble cambio la hace muy bien, eh No, no hace un doble cambio Vale No sé qué me vaya a hacer Puño Hielo, ni idea Oh, Cajarro Esa cosa, no sé qué sea Puede que sea Scarf Persecución Y creo que ese Toxicroak lo terminamos tumbando, eh Gracias al... ¡No! Bueno, sí lo tumbamos técnicamente, eh Técnicamente sí lo terminamos tumbando Bueno Esto queda con una cantidad muy X de vida La verdad es que en este momento no es que me sirva tampoco para mucho Así que voy a sacar, no sé, a Bronson supongo Sí voy a sacar a Bronson ahora mismo Porque es muy resistente a cualquier ataque que me haga Y a la recuperación incluso Porque claro, él se va a recuperar Pero yo le meteré Tóxico Y eso le meterá cierta presión Hasta que cambie a Toxicroak Y cuando cambie va a haber problemas Vamos a meter aquí... Tóxico Me mete Fogonazo Cuidado porque el ataque es duro y... Bueno, no me baja de Defensa Especial Gracias a Dios Pero le metemos ese Tóxico ¿Qué cuál? Que bueno Me sirve... Me sirve colárselo, vaya Ahora metemos Premonición Como para ir jodiendo, mano Como para ir tocando un poquito las pelotillas Al chique tirando Fogonazo Igual sí llega a ser el caso que me baje de Defensa Especial Yo sacrifico al Jan Mega Como en este caso Vale, tiramos Premonición Todo lo necesario Porque pues... Mira, voy a sacrificar a Jan Mega Porque ahora mismo Tentacruel No vale la pena tenerlo aquí... Libre Bueno, Tentacruel no Porque ya está muerto, ¿no? O sea, me refiero al Jan Mega Que ya está muerto Entonces voy a aprovechar Para quitarme esa bajada, ¿sabes? Esa bajada de vainas ¿Vale? Ahí murió Jan Mega Ahora Mi rival tiene dos opciones No mentira, no Yo voy a sacar el Spiritum Que es que para ser una jugada Pero no, no, no No puede O sí O sí Bueno, sí, lo dicho Mi rival tiene dos opciones O cambia O lo deja Frente al Premonición, ¿eh? O lo cambia o lo deja Yo voy a sacar a Spiritum ¿Vale? El siguiente turno Ojo El siguiente turno Va a venir Va a entrar en el juego El Premonición ¿Vale? Voy a tirar Persecución Pensando que Él lo va a cambiar Para que Toxicrow A que esté muerto Lo reciba O él puede esperarse También un golpe bajo Pero creo que lo mejor Es Persecución ahora mismo Aprovechando el último Ras de vida que tiene Spiritum Persecución aquí tiremos ¡Exactamente! Le hacemos mucho daño Se cura obviamente del veneno Pero sale Toxicrow Lo hemos hecho muy bien, muchachos Claro, aquí ya el Premonición No lo recibe nadie Por obvios motivos Pero Lo hemos hecho Considero que lo hemos hecho Muy, muy bien ¿Vale? Volvamos a sacar a Bronson ¿Qué carajo? Spiritum que quede para morirse Lo bueno de Spiritum Es que por lo menos Esa persecución Atraviesa incluso sustitutos Así que está guapo Hace recuperación Está bien Vamos a tirarle Tóxico ahora O sea Él se las va a tener que ver al final Él se las va a tener que ver al final Aunque no sé No sé Vamos a tirarle Tóxico acá Me tira otro fogonazo Para bajar mi defensa especial ¿Vale? Tiremos Tóxico Eso está bien Ahora voy a sacar Para sacrificar en este momento A mi... Tiene 20% de vida ¿Vale? Voy a sacar a Spiritum Para que ¿Sabes? Para sacar en turno limpio a Machamp Voy a hacer esto Para sacar en turno limpio a Machamp Y empezar a meter golpes Empezar a joder A fastidiar A tocarle las pelotillas Como quien dice ¿Vale? Mete ahí el fogonazo Yo todavía no sacaré a Flygon Flygon lo tengo ahí muy guardado Porque uno nunca sabe Porque mi Flygon es Scar Voy a sacar a Machamp con chaleco asalto Que para este caso Me va a ser especialmente útil ¿Vale? Tengo muy poquita vida No sé si la aguantaré Ojalá que sí Voy a meter aquí Puño dinámico En vez de puño hielo Precisamente por esto No sé O sea Nunca se sabe El mundo X En el que llega a aguantar ¿No? Nunca se sabe Entonces yo por si acaso Muy bien Puño dinámico acá Y recibe el golpe Muy bien Claro ya tengo 35% Ya no creo que aguante el tajo aéreo Ya francamente lo veo Bastante complicado Ahora sí puño hielo Tajo aéreo ¿Será que lo aguanto? ¿Será? 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 ¿Lo aguanto? Sí, menos mal Puño hielo Y oh Creo que lo congelé Oh Bueno igual con que lo congelé No pasa nada Porque ya con esta vida Ya creo que el ultra puño Lo termina de matar O sea Ya creo que el ultra puño Debería ser más que suficiente Y hemos ganado este combate Que estuvo bastante Bueno al final el congelamiento Creo que sí significaba algo Bueno muchachos Este es el segundo combate real Que hago con este equipo Y creo que pues No está mal hombre Creo que realmente Puede dar lo suyo Puede dar su sorpresita Por supuesto si les gusta más Este tipo de combates De Underused No olvides dejar tu like Y por supuesto Suscribirte a este canal Para ver más contenido Sin más Te dejaré posiblemente Con otro combate aquí en pantalla Para que vayas y lo cheques Que seguramente te va a encantar Hasta otra